...principales y unas necesidades de la puesta en marcha de la red de solidaridad. Nosotros lo que nos hemos planteado, muy a grande rasgo, unos objetivos, como decíamos, que es el establecimiento de una red de solidaridad que dé respuestas a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, cubrir la ausencia de políticas públicas generando programas de solidaridad. Esto es importante también aclarar que aunque digamos que queremos cubrir lo que no hace el Estado, lo lógico es que la red desapareciese algún día. Para aquel que me diga que si queremos suplantar al Estado y tal, pues oiga, mira, ahora mismo tenemos que hacer lo que no hace el Estado capitalista. Nuestro objetivo algún día será desaparecer, pero eso será cuando realmente hay unas relaciones diferentes. Cosa que todavía yo, por ahora, veo muy difícil dada la situación en la que nos encontramos. Ese sería el ideal, que no tuviésemos que existir. Pero es evidente que no podemos seguir impasivos o impasivas frente a la realidad que nos genera el día a día. Desarrollar también economía social. Esto es una de las partes que luego si queréis más en el debate lo iremos viendo ya por las experiencias concretas que hay. Y capacitarnos como trabajadores y trabajadoras para hacer del socialismo una praxis del presente. Es decir, como yo les decía también, una forma de relacionarnos en el día a día. Por eso estamos desarrollando programas de solidaridad según la necesidad de cada ámbito. Ahora de esto entramos un poco más y también al debate lo que queréis plantear. Colaborar con los movimientos sociales y generar procesos de convergencia de las luchas. Eso tiene que ver con lo que decía Esther antes. Nosotros no podemos llegar a un sitio y decir, vamos a hacer la red de solidaridad y todo el mundo a hacerla. No, mira, a lo mejor es que hay muchos pueblos que la gente ya lleva mucho tiempo organizándose. A lo mejor es que nosotros no hemos sido capaces, entre nosotros y nosotras, de darnos cuenta de esta realidad y no nos hemos organizado. Y eso también es necesario, hacer esa autocrítica, es importante hacerlo. Porque al final, si no, vamos a un sitio y decimos, no, pongo usted la red de solidaridad, que como tengo el logo más bonito que el suyo, pues mejor que lo haga así. No, mira, hay gente que ya lleva mucho tiempo haciendo despensa de alimentos. Nosotros llamamos despensa social de alimentos, pues no llamarlo banco de alimentos. Pero bueno, son cosas de que intentamos también cambiar el lenguaje. También hay mucha gente que hace comerios populares. También hay mucha gente que ya viene desde hace tiempo haciendo huertos comunitarios en muchos sitios. También hay mucha gente que hace grupos de consumo en su barrio y en sus locales hace mucho tiempo. A lo mejor hay que aprender de ellos y de ellas. Y a lo mejor hay que empezar a través de la experiencia de la red de solidaridad a intentar confluir en esas experiencias y unas veces a plantear cuestiones que pueden ser interesantes y otras veces a aprender de los compañeros y compañeras que ya llevan mucho tiempo planteando. Y eso también es importante y necesario. Pensarlo y también meditar en la hora de poner en marcha la red. Y por lo tanto, impulsar también tanto la autoorganización como reforzar nuevas relaciones económicas basadas, como decía, la igualdad y el reconocimiento al valor del trabajo. Nosotros hemos puesto diferentes programas de solidaridad en marcha. Esto no es necesario que se reproduzca en los sitios donde lo queráis crear o lo queráis en Valencia o allí donde sea. O sea, nuestros programas de solidaridad los hemos hecho haciendo un análisis de la realidad concreta. Nos hemos dicho, vamos a ver, en este municipio, en esta ciudad, en esta localidad, en este pueblo donde queramos, ¿qué problemas hay? ¿Qué problemas tiene la población? ¿Qué servicios sociales se han cargado claramente? ¿Cuáles son los servicios públicos que han destruido? Eso es lo que hay que hacer para preimplantar la red de solidaridad. Y dos, ¿qué gente está trabajando en el programa de solidaridad? ¿O qué gente está trabajando en la solidaridad y en el autoapoyo en cada uno de nuestros ámbitos? Eso también es muy importante, como decía antes. Hablamos de soberanía alimentaria. Como yo os decía, hay un sitio donde ya se ha puesto en marcha la defensa de alimentos, el banco de alimentos, como lo llaman otros sitios, que están funcionando muy bien. Nuestra diferencia, y ahí viene la parte metodológica, viene el tema del trabajo real. O sea, nosotros no queremos puertas en los locales, colas en las puertas de los locales. No queremos una cola de 200 personas ahí reparando bocadillos. No queremos eso. Nosotros queremos que las personas, que nosotros y nosotras, consigamos los alimentos. Pero que nos organicemos entre todos y todas para que al día siguiente, si han venido 5, 10, 15 familias, o hemos venido 10, 15, 10 familias porque tenemos problemas, sepamos cómo vamos a conseguir los alimentos dentro de una semana. Y todos y todas trabajamos para conseguir esos alimentos. A lo mejor llega un momento que hay que ir al centro comercial a quitarse. Puede ser. Pero eso es un proceso de poder. Y eso es un proceso que viene de que las personas que están afectadas por la crisis tomen la decisión de dar una salida. Pero no solo vamos a decir nosotros y nosotras que estamos en una situación u otra. La gente es la que tiene que tomar la decisión. Y la gente es la que tiene que asumir la solución también del problema. Hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de despensa de alimentos, pero también estamos hablando ya en sitios como por ejemplo en Cantabria, los compañeros también de Murcia que lo están planteando, y los compañeros de Lagón también, ya están accediendo a terrenos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, la gente, los compañeros de Cantabria han creado un programa que es un huerto solidario que dice, yo no me acuerdo exactamente del lema, es yo lo trabajo, yo lo consumo, yo lo produzco, yo lo trabajo, yo lo consumo. Ellos han creado a través de una despensa social de alimentos, con la gente que vino, las personas que recogían esos alimentos, hubo una persona que le cedió un terreno, y a partir de ahí están trabajando ese terreno. Con ese terreno se está trabajando también esa subvenida alimentaria, el tener esos alimentos en mejores condiciones, no tiene que depender de las multinacionales, y a partir de ahí también se está viendo que se puede sacar un excedente. A partir de ese excedente también se va a poder intentar generar economía social, es decir, poder vender ese excedente o poder repartirlo entre más hábiles. Y eso también es importante. Apoyo a la educación pública. Esto es evidente. En este sentido hay muchas AMPAs, asociaciones de madres y madres que ya están organizados y organizadas, pero es importante trabajarlo, porque va a haber en el curso 2013-2014 muchos problemas. No solo va a haber problemas con los recortes en la beca de comedor o en el tema de ayudas de libros, que es una prioridad y es una necesidad que tienen, vamos a tener problemas con el tema de la ropa, porque ya las familias tienen problemas para comprar la ropa de 7 días a la semana a sus hijos y a sus hijas. Pero es que ya empezamos a tener un problema muy serio en este país, que nadie dice, que es un problema de malnutrición infantil. Y claro, así y tal, pues los indicadores, dentro de los países de la Unión Europea, España está en el penúltimo puesto. Es un informe UNICEF del que estoy hablando. Todos los datos que yo os he dado son datos de la EPA, son datos de la Agencia Estatal Europea contra la Pobreza, que no son organizaciones revolucionarias que han dicho los datos, que no son agencias... ¡Gracias! ¡Gracias!